En Cadena Dial, Atrévete, con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días. La señora Doña Antonia... Sí, buenos días. Muy buenos días. Me voy a presentar. Soy Juan Carlos Minas Camaña. Soy el responsable del departamento de atención al cliente de la compañía telefónica... Sí. Vamos a ver, ustedes se hicieron clientes nuestros en septiembre-octubre del año pasado, ¿verdad? Sí. Y ha hecho usted un montón de llamadas en reclamación a algo dentro de lo que es el contrato que usted ha hecho. Entonces, me gustaría que, por favor, que me lo explicara. Solamente fue porque me ofrecieron unas noches de hotel y no me lo han hecho. Ya, de todas maneras, usted tiene que comprender una cosa que tampoco se puede llamar tanto para reclamar algo, ¿me explico? Pues no lo sé. Yo pensaba que eso era seguro y era fijo y entonces, pues, yo pensaba que era fraude. Y no se preocupe, porque yo eso es un tema que ya tengo olvidado. Está pasado, ya no tiene que darme más explicaciones. No, a ver si me entiende. Perdóneme, señora Antonia, pero tengo que darle todas las explicaciones que me obliga mi empresa a darle a usted. Pues no, porque me está ofendiendo, porque está diciéndome que no tenía que haber llamado tantas veces para reclamarlo y yo, la verdad, no sabía que estaba molestando. Ustedes es que no tienen consideración o no tienen ustedes fin. Es decir, ustedes empiezan a reclamar algo que se les ha dicho que se les va a dar, pero no se les ha dicho cuándo. No, las chicas no me lo decían. Decían, vamos a hablar con el responsable, tengo reunión con el jefe y se lo diré. Conmigo, 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 conmigo. Pero ellas no me decían por qué, qué había pasado, ni por qué, ni cómo, ni nada. Yo lo que sí le digo es que son ustedes unos avaros. Oiga, por favor, ¿usted trabaja en esa compañía? Soy el responsable del departamento de... ¿Y está ofendiéndome a mí? No, yo no la estoy ofendiendo, señora. ¿Quién me está ofendiendo? ¿Me está diciendo avaros? Yo lo que le quiero dar a entender es que ustedes son... No, no, usted no quiere dar a entender, lo está diciendo claramente y yo no se lo voy a consentir. Vamos a ver, yo lo que le... No se lo voy a consentir. Lo que le intento decir... Usted tiene que explicarse bien. Vale, yo me voy a explicar bien. Ustedes son, como clientes, son de la siguiente manera. Si no le cuelgo ahora mismo el teléfono. No, pero si no... No le escucho a mí. No, es que si me cuelga le corto la línea. Ah, vale. Por encima de todo. No, no, es que déjeme terminar, por favor, déjeme desahogarme. Si mal está escuchándolo. No, es que me está usted ahora a mí, me está ofendiendo a mí ahora. No, yo no lo estoy ofendiendo ni le estoy insultando para nada. Es usted que me insulta a mí. No, no, yo es que simplemente le estoy diciendo que ustedes, como clientes, tienen que tener un poquito de consideración... Pues si ya... Que son ustedes avaros, egoístas y traidores, porque usted viene de otra compañía. Es decir, ustedes no tienen hartar. Ustedes no tienen hartar. Nada, lo que usted diga. No, lo que yo diga no, lo que dice la compañía como dirección. Nada, lo que usted diga. Esto es una broma, porque no puede ser que una persona que esté responsable de una compañía esté hablando así a un cliente. Es que es increíble. No, es que me marcho pasado mañana. Me suena usted a la broma de Isidro Montalvo de la cadena 10. Mire usted por dónde. Porque es que esto es inconcebible. Ya, pues no, no, no. Es inconcebible. Es inconcebible. Ojalá pudiera... Parece usted Isidro Montalvo de la cadena 10. Ojalá pudiera conocer. Porque encima amenaza de que me va a cortar la línea. Pues yo le voy a decir una cosa. Esto es increíble. Es increíble. No, no, pues le puedo decir que no conozco a su señor. Esto es increíble. Sí, yo no conozco a esa persona, pero de todas maneras... No la conozco, lo que sí le puedo decir es que no tienen ustedes hartar. Escúchelo en la cadena 10 todos los días porque se le parece una cosa bárbara. Yo lo único que le digo que usted... Y si me ha amenazado que me va a cortar la línea. Déjeme terminar a mí, señora. Déjeme hablar a mí. Si no, le hubiera cortado ya. Déjeme hablar a mí, señora, por favor. Que está usted nada más que pillando por todos los lados. Si me han dicho que va usted a todas las citaciones de los hoteles que le regalan hasta abanicos y paraguas. Si es que va usted a todo. Me paso de esta manera un momentito al departamento de extensión 7.2. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Doña Mari. A mi hermana. Doña Mari. La madre que te trajo. Mira que me ha sonado. Ay, sí, bonita. Dile que le oigo todos los días, que me ha sonado muchísimo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Antonia? Pues muy bien, gracias a vosotros, que nos hacéis pasar buenos ratos. Gracias, bonita. Mira, mira, Lesslie. Mira, porque yo digo, señor, esto parece una broma de Isidro, Montalvo, porque esto no puede ser. Esto no puede ser. Lo que viene es que somos seguidores del programa cada día. Muchas gracias. Cada día. Un besote muy grande a las dos hermanas. Igualmente. Un beso a Murcia. Un beso a Murcia. Chao, chao, chao. Hasta luego. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Un beso a Murcia. Gracias.